Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la recompensa que tenemos cuando completamos la aventura de Grisol, la aventura que nos da Lord of Jax. Esto no es una guía para completarla, ya que los pasos que tenemos es simplemente jugar partidas de Grisol y no necesita guía, es simplemente ir avanzando en esos pasos, ¿vale? Lo que sí quería subir el vídeo para eso, para mostrar la recompensa para todo aquel que no sepa qué es lo que tiene, no sepa cuántos pasos quedan, porque vamos a ver todos los pasos en un resumen, o todo aquel que quiera saber eso, qué es lo que tenemos cuando lo completamos, si le interesará seguir con los pasos, si no le interesa, en fin, para todo eso, ¿no? Vamos a ver si merece la pena, si no merece la pena completar esta aventura de Grisol. Bien, pues haciendo un resumen, aquí tenemos todos los pasos de la aventura, son bastantes pasos, la verdad, y como vemos aquí, el primero sería matar a 8 enemigos con 2 zonas de control capturadas, matar a 12 enemigos en enfrentamiento, por ejemplo, en grieta, con el chispazo capturado, matamos, tenemos que matar a 5 enemigos, mata a 12 enemigos en disputa, a 8 enemigos en escarabuza, captura 3 reliquias en el modo de rescate, en fin, nos irán dando todos estos pasos, a medida de, entre medio de un paso y otro, pues nos dirán, ve a hablar con este, ve a hablar con Shaxx, ve a hablar con el armero, ve a hablar, por ejemplo, con el de las facciones, a partir del paso número 10, sería hablar con las facciones, hablamos con el de la órbita muerta, y nos pedirá ganar 2 partidas en el crisol, ganar 2 partidas en grieta, después tendremos que ir a hablar con el de la secta futura, esta es la guerra futura, nos pedirán ganar 2 partidas en enfrentamiento, otras 2 en disputa, no hace falta afiliarse con ninguna facción, ¿vale? Simplemente es aceptar el siguiente paso y vamos completándolo, ¿no? Y aquí tenemos las demás pasos, todos completos, gana 5 partidas en eliminación, 5 partidas con al menos 1200 puntos en tu puntuación, gana 3 partidas con más de 6 bajas con fusiles automáticos, con fusiles de pulso, con fusiles de explorador y con cañones de mano, esta parte es un poquillo más agobiante, un poquillo que se te puede hacer un poco más pesado, ya que tenemos que matar a 6 jugadores con los fusiles automáticos, pero encima es que tenemos que ganar la partida, ¿no? Así que se puede hacer un poquillo más pesado, no es que sea complicado, ¿no? Pero sí un poquillo más pesado, ¿no? Y al final, la última del todo sería ganar 9 puntos en partida de crisol, cuando ganamos una partida nos dan 3 puntos, cuando perdemos no nos resta ninguna, pero cuando empezamos una partida nueva nos restaría un punto, ¿no? Pero bueno, este sería el último paso ya, son 22 pasos, y aquí estamos viendo el momento en el que completo el último paso ya del todo, aquí en esta partida de crisol, y como digo, subo este vídeo para todo aquel que, por ejemplo, esté en la mitad o no sepa cuántos le quedan, o si merece la pena, si a lo mejor no le gusta la recompensa, vamos a ver qué es lo que nos da Lord Shaxx, si merece la pena, si ya ustedes opináis, si queréis seguir, si no queréis seguir, en fin. Bien, hablamos con este hombre, con Lord Shaxx, y nos dan este lanzacohete temperamental de 150, ¿vale? Una vez que lo aceptemos, desbloqueamos los contratos semanales. Tendremos 5 contratos con Lord Shaxx, como vemos aquí, logro individual, gana 2 partidas en el crisol con una puntuación mínima de 1500 puntos, estos son contratos semanales, ¿vale? Se reinician todas las semanas, tendremos también, en esta ocasión, gana 7 partidas, tendremos también, gana 3 partidas en modos de juego diferentes, en enfrentamiento, control y la otra no recuerdo, consigue puntos en cualquier lista de juego destacada, imagino que esto será en las listas de juegos de la diaria, derrota a 10 guardianes con cada tipo de arma principal, tendremos los fusiles de pulso, explorador, todo eso, y aquí este es el importante, ¿no? Completa los 5 contratos de Lord Shaxx en una semana. Como vemos abajo, pone recompensas desconocidas. Según comentaron en un directo de Bungie, en esto antes del DLC, comentaron que al completar estos 5 contratos, las recompensas que tenemos de este contrato, sería equivalente a la de un ocaso. Así que puede ser interesante, ya que en un ocaso nos pueden dar excepcionales, así que cuando completemos estos contratos, tendremos la posibilidad de eso, ¿no? De tener una recompensa mayor. Este hombre también, el intendente del crisol, también tiene estos 4 contratos que hay para completar. Este es más centrado en las armas, ¿vale? Nos piden matar con cañones de mano, con fusiles de pulso, este está más centrado en los diferentes tipos de armas. Así que, bueno, estos contratos, como digo, son semanales, se reinician todas las semanas, y tendremos esos 7 vías para completarlo, y recoger la recompensa final, la recompensa esa de completar los 5 contratos de Lord Shaxx. Así que aquí la tenéis, aquí veis ustedes si merece la pena completar toda esa aventura, que la verdad que es muy, muy larga. Es bastante larga y se puede hacer un poco pesada, pero bueno, poquito a poco se puede ir completando algunos pasos, sin agobiarse ni demás. Yo creo que puede merecer la pena, ¿no? Tener estos contratos desbloqueados, aparte de toda la experiencia que nos da, como estamos viendo ahí, y reputación para Crisol, aparte de los contratos que tiene el, el de los de toda la vida, no los contratos normales de, de ese hombre del rastreador de contratos. Tenemos también esto, vamos a subir más rápido, porque tendremos muchos contratos. Para todo aquel que le guste el Crisol, lógicamente, esto merece mucho la pena. Para todo aquel que no le guste el Crisol, o que lo tenga ahí un poquillo, que está ahí, que no sabe y tal, pues bueno, aquí tiene la recompensa, que es lo que nos da Lord Shaxx, cuando terminamos esta aventura. Y cada cual, pues que ya elija, si decide continuar con la aventura, si decide dejarla de lado, como muchos amigos míos, que han comentado yo, paso ya del Crisol, que son muchos pasos y demás, la verdad que sí, que son bastantes pasos, es una de las aventuras más largas, por no decirla más larga. Pero bueno, estas son las recompensas, cada cual ya, como he dicho, decide si seguir adelante, o no seguir adelante, yo he seguido, y la verdad que, la verdad no me arrepiento, de haber echado estas partiditas, en cuanto tengan las recompensas, porque, los completaré, en esta semana creo, que no me va a dar tiempo, de completarla todo, con los vídeos que tengo preparados, y demás, pero en cuanto tengan las recompensas, os comentaré, que es lo que me han dado, os comentaré, si realmente es, equivalente a un ocaso, como comentaron, o si realmente, no sé, son recompensas, almas de leyenda, que no sé, según dijeron, era eso, recompensa bastante buena, bastante curiosa, y nada chicos, quería mostraros eso, simplemente para que tengáis, un poquillo de orientación, de lo que, de lo que esta aventura, nos puede dar, de lo que, de todos los pasos, esto, por si no sabía ahí, cuántos quedaban, si era muy larga, si no, y como veis, si es bastante larga, así que nada chicos, yo espero que os haya gustado, este vídeo, espero que os pueda servir, como digo, de orientación, y de ayuda, yo por mi parte, no tengo nada más que añadir, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,